Bien hermanos, Dios les bendiga, estamos en otro tutorial. En esta ocasión quiero enseñarles un tutorial del ministerio Elionai con el tema Mi alma se goza. Bien hermanos, esta canción voy a tocar en Re, transportado en menos 2. Bien hermanos, voy a usar este sonido que es el string. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Otra vez? En las notas sería Re, Re menor. Bien hermanos, ahora la siguiente picada. Empezamos con la primera picada. Otra vez. Otra vez. En las notas, Re menor, Si bemol, Fa, Do y Re. La siguiente picada. En las notas hermanos, para picar en Fa, empezamos de Fa. Do y Re. Bien hermanos, esa es toda la picada de la canción. Ahora ya vamos, ahora ya cuando canta, mi alma se goza, que sería así. Fa. Do. Do mayor. Do mayor. Y Re menor. En el coro. Do. En el coro. Fa mayor. Do mayor. Do mayor. Do mayor. Y Re menor. Do mayor. Bien hermanos, Dios los bendiga. No se olviden de dar me gusta al video y bendiciones. P USAMELACINI podemos ver en zoom. Si. Ygod получ compassion min tu entiere. Cuando deporte por, en realidad. De mayor. 1, 2, 1, 2, 3, 6 y 7.